¡Hola! Soy Querubere y te doy la bienvenida al episodio número 2 de esta segunda temporada de La Vida con Isabel y estamos aquí en los departamentos y se preguntarán por qué los departamentos tienen decoración navideña. Bueno, pues eso fue porque, ya les había explicado, pero igual y no muy bien a todos, resulta que los decoré para la Navidad, pero pues ya no pude grabar partidas ni nada y entonces ya no pude presumirles la decoración, entonces se las quiero dejar así un ratito, por lo menos este episodio y en el siguiente la recogemos, pero para que se viva el ambiente navideño aquí con los moreno. Y hoy nos toca dedicarnos, miren aquí está la decoración navideña de Alice, hoy nos toca dedicarnos a Alice en este episodio, tampoco es así algo muy llamativo, ¿verdad? Y esta es la de Kenneth, la decoración de Kenneth, y en el siguiente episodio nos tocará con Kenneth. Ahí está su casita de Kenneth decorada, por lo menos la sala aquí. ¡Eh, su rana! Su rana desde que era pequeñín, jovencito, la única que le quedó se la trajo nuestro Kenneth. Pero bueno, ahorita no nos importan los demás Sims, nos importa a Alice, que ya deberías de despertarte hermosa, porque hoy toca trabajar y como tenemos la nueva expansión de Quedamos, nos salen interacciones nuevas, o que para mí son nuevas por lo menos, ven a hacerte hermosa a tu baño. A ver, vamos a mandarla por acá, pum, 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 ¿dónde está el excusado? Vamos, usa esto y luego te vienes a meter una duchota. ¡Ay, ay, que se me va esto! Te das una ducha y te vienes a preparar algo rico para desayunar. Vamos a mandarla aquí y que se prepare a hacer receta a desayunar. ¡Mmm, unas tortitas! Algo así muy rico y sabrosito. Y tiene ganas aquí de enviar un mensaje contenta, y eso es porque está contenta, hay que aprovechar esto y hay que enviar un mensaje contenta. ¿A quién le puede enviar? ¡Ah, no, 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 no! Porque cuando mandas un mensaje contenta, me parece que te reúnes con la persona a quien le mandas ese mensaje, y hoy no puede reunirse con nadie, hoy tiene que practicar yoga para el trabajo. Y mira, ahí está nuestra hermosa Steffi pintando. ¡Hola, Steffi! ¡Ay! Bajemos un nivel más. A ver qué estás haciendo, Steffi. ¿Qué estás pintando? Estás mejorando tu habilidad pintura, ¿verdad? Mira qué bonito, es lo bonito cuando está bonito. Kenneth también ya se despertó. Vamos a espiar qué está haciendo nuestro Kenneth. Kenneth está jugando ajedrez y eso viene fabuloso. Tú, James, ¿qué estás haciendo? Deportes, perfecto. Muy bien, que haga sus deportes el James, loquillo. Y los chiquitos, es domingo y no van a la escuela, así que... ¡Ah, míralo! Está experimentando, él también quiere enviar un mensaje contento. Está aquí nuestro hermoso Cho. ¡Hola, Cho! Estefanía debe presentarse en el trabajo para el siguiente turno tras su permiso familiar. En este momento ya no puede cogerse más permisos familiares. No, pues gracias por el aviso. ¡Oh, que le explota eso al pequeño! Y tú, Isabel Jr., ¿qué andas haciendo? Que está muy pálida. A muchos les parece que es muy pálida, pero pues no es culpa mía, es culpa del padre. Del padre que ahora ella está tan pálida y se está divirtiendo viendo la televisión. Alice empieza a trabajar dentro de una hora aproximadamente. Alice, Alice, deja de hacer todo lo que estás haciendo. Pero tengo que desayunar, pero te tienes que centrar. Vamos a ver, ¿tienes mucha hambre? No, no tiene mucha. ¿En qué piensa? ¿En qué piensa? Está tratando de concentrarse para el trabajo. ¡Uy! Que quedó pelona. Mira, qué bonita ella. Ay, ay, que se me mueve la cámara. Que se me mueve a donde no quiero. Quiero tomarle la foto. Aquí ella tan bella en su departamento cocinando. ¡Wow! ¡Nadie vio eso! ¿Cómo que no? Hasta te tenemos en foto. En foto y en video. Ahí está. Desayuna rápido que tienes que ponerte centrada para irte al trabajo. Ah, fue directo. Bueno, pues nos los llevamos por si le da hambre allá en el trabajo. Vamos a ponérselos aquí. A Alice, ¿sí los tienes? Alice. Sí, sí los tiene. Bien. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A dónde fuimos? Alice. Alice, yo me fui con... Ay, sí, sí, estamos con Alice. Que me vuelvo loca con tanto sim. Ahí está nuestra Alice practicando yoga para poder centrarse. Y llegar centrada al trabajo. Mírala ella. ¡Oh, qué concentración! ¡Qué flexibilidad! Nivel 7 de la habilidad. Cocina alcanzado. Hasta apenas me lo dices, juego. Me va muy mal. Muy mal en Newcrest. Y si los mudamos a la nueva ciudad, a Windenburg, al fin que ya hice varios departamentos, podríamos... No, no, no. Apenas tienen poquito tiempo en este. Yo ya me los quiero mudar. Este hombre está centrado. ¡Órale, James! ¿Por qué está centrado, James? ¡Ay, quiere hacer cositas románticas con su mi amor! A ver qué decía. Nada, ya es hora y ni siquiera se centró Alice. Pues vamos a acompañarla. Corto y nos vemos allá. ¡Ajá! Estamos en el trabajo con Alice. No te muevas, chiquitina. Siempre vas a hacer cosas indebidas. Eh, cotillar sobre romances en el trabajo. No, 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 no. Vamos a... Necesitas transferir el caso de un paciente. Saludar a tres pacientes. Tomarle la muestra a un paciente. Y todo eso lo vamos a hacer. Así que pilas, pilototas. Muros abajo. Quitemos los muros. No queremos muros. ¿A ti te conocemos, pequeño? Presentación jovial, ándale. Una presentación jovial con él. Luego una presentación graciosa con este hombre porque se siente mal y a ella ya la conocemos, ¿cierto? No, pues presentación amistosa. Ahí está. Tenemos tres saludos para... Perdón. A saludar a tres pacientes. Oscar. Aquí está Oscar. Es verdad. Lo había olvidado. Necesitamos hacer que Alice le robe un beso a Oscar. ¿A dónde vas? Pero nadie te mandó a saludar a esa mujer. No importa, son mis compañeros de trabajo, Keru. O sea, ¿quieres que sea una grosera con ellos? No, no quiero. Ahí está Oscar. También saludando a sus pacientes. Se llama Oscar, ¿verdad? No estoy diciendo Oscar a Omar. No, sí es Oscar. A ver, bien, ella ya saludó a uno. Ahí está, tres pacientes. Ahora ve con el otro. Lleva uno de tres, ¿no? Ah, no, pero ya no platiques con él. Preséntate. Presentación graciosa. Bueno, era amistosa, pero ya no importa. Deja de platicar con ese hombre. Chup, chup, chup. Luego, chup. No platiques. No, no quiero saber de ti. Necesito platicar con otros pacientes. Sí, eres muy gracioso, pero dame chance. O sea, hola, ¿cómo estás, amiga? Ah, dos de tres. Perfecto, nos queda uno. Ven a saludar al niño. Y aprovechamos y saludamos a Oscar. Vamos a alegrarle el día. Preguntarle sobre el sueldo. Pues, ¿qué te preguntó tu edad o cómo fue? ¿Este niño quién es? Lucas Munch. 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 Y pertenece a los clubes de la Liga de los Aventureros y los gnomos del jardín. Oh, bien, 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 ya. No platiques con ningún paciente más. Medicar a paciente. A ver, tal vez él necesita medicarse. ¿Cómo que me voy? Perdón. Vamos a ver. Tratar al paciente. No, a ti no te puedo medicar. ¿A ti? Ay, no, a ti hay que checarte completamente. ¿A ti? ¿A ti te puedo medicar, amiga? Vamos a ver si te podemos medicar. Más interacciones. Pedirle que se vaya. Tratar paciente. Medicar. Ahí está. Deja de echar chisme y vente a medicar. Hay que transferir. ¡Uy, le sale humo por la cabeza a ese chavito! ¡Uy, qué fuerte, qué fuerte! Vamos a transferirle el caso A aquí a la doctora. Más opciones. Transferir el caso. Vamos a transferirle cualquier caso. Seguro hay un caso que transferir. ¡Uy, la... ¡Su risa! Está enfermita. Ay, Esther González. Estás enfermita. ¿Con esto te vas a curar? O sea, súper rapidísimo. ¡Estoy eructa! O yo le escuché como un eructo. ¡Bien, paciente curada! ¡Bien, Steffi! ¿Cómo te sientes? O sea, súper orgullosa, Sekeru. Este... ¿A qué venía? Venías a transferir un caso. Ay, es que se me olvidó. O sea, estaba como que muy emocionada y de pronto ya no. Llevarle comida a un paciente. Transferir caso. Tomarle la muestra. Vamos a llevarle comida a él. Vamos a llevarle comida. Entregar comida. Transfiere el caso. Entrega comida. Me preguntaba si podía atender a un paciente que no está aquí, pero que va a llegar en cualquier momento. Ah, sí, claro. Yo te lo atiendo. Yo decía. Gracias. Muy bien, Steffi. Lo haces muy bien. Vamos, rápido. Llevarle comida a este hombre que se ve que tiene mucha hambre. Necesitamos escanear a alguien y... Uy, ¿a dónde me fui? Aquí, mira, él nos va a ayudar con eso del escáner y la muestra. Ah, hay que buscar informes médicos. Eso me viene mejor. ¿Saben por qué? Porque la vas a entrar. Vamos a... Buscar informes médicos en línea. Corre, mujer. Y luego vienes aquí con este paciente. Vamos a atenderlo. ¿Cómo te llamas, amigo mío? Con Iker. Vamos a atender a Iker. Vamos a examinar paciente. Primero vamos a derivar para escáner. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ves bichitos que no están? ¿Vienen de tu imaginación? Tranqui, tranqui, amigo. Vamos, tú puedes, Alice. Uy, tiene hambre. Pero sí aguanta. Yo sé que aguanta. Ahí viene nuestra Alice. Ahí viene. Dice calibrar con éxito. ¿Cómo, cómo? Primero tengo que escanear y luego calibrar. Primero calibrar y luego escanear. Y pues yo ya no comprendo. Vamos a ver si podemos escanear este. No, ir aquí no. Calibrar. Eso es lo que quiero. Calibrar. Aunque necesitamos curar a cuántos pacientes. Dos de tres. Me queda uno. ¿Sabes qué? Yo no calibro ni Mothers. Que diga ni maíz paloma. No calibramos nada. Ahí está nuestro Alice. Mírala. Estoy escaneando al paciente. Vamos, vamos. Dime que está bien, Alice. Dime que se encuentra bien. Dale. Sí le estoy diciendo a Alice todo el tiempo, ¿verdad? Bien, llévalo a la camilla. Vamos a tomarle la muestra. Y ojalá ya lo podamos curar. A ver, no he checado. Alice ha realizado con éxito un escáner. ¿Con éxito decía? A ver, siéntate, amigo mío. ¿Dónde se va a sentar? Aquí. Perfecto. Vamos a tomarle una muestra. Examinar paciente. Tomar muestra. Examinarle los oídos al paciente. Examinar paciente. Los oídos. Dale, dale. Tú puedes, Alice. Tú puedes. Confiamos en ti. Ajá. Examinar paciente. Calibrar nada. Examinarle los ojos. Dice, dice, dice. Examinarle el cuerpo. Luego comes, hermosa. Alice ya ha tomado una muestra visible de tejido de Iker Ortiz. Ahora debe someterla a pruebas del analizador químico para obtener datos que sirven para alcanzar un diagnóstico. Bien. Alice ha realizado con éxito un examen médico de práctica a un paciente. Alice, no. Ven aquí. Vamos a examinar paciente. Cuerpo. Ha sido una buena experiencia de aprendizaje en todo caso. Oh, está mareado. Está viendo chispitas. Está viendo estrellitas. Qué loco. Vamos a meter los análisis aquí al analizador. Valga la redundancia, la rebusnancia. A ver, ¿ondera? 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 Aquí, 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 aquí. Vamos a practicar. No, a analizar muestra de este paciente Iker. Corre, corre, Alice. Tú puedes. Vamos, vamos. Que sí se puede. Hablar de salud en general con un paciente. Ya fue la doctora a robarnos nuestro paciente. Estoy casi segura. Termina con eso. Dice Alice ha realizado con éxito un... Sí, sí. Se los dije, maligna doctora. Ah, no es él, ¿verdad? Era él. Era él y ya nos lo... Pues vamos a tener que darle la medicación. Tratar paciente. Calibrar con éxito. Introducir los resultados. Mejor introduzco los resultados. Vamos a introducir los resultados. Doctora Metiche del Concha. Le vamos a meter a un paciente nuevo, entonces. A ti. Ni modo. Examinar paciente. Derivación médica. Mandar al paciente a la camilla. Cuando estaba a punto de saber qué tenía el paciente, me choca. A ver. Tratar a tres pacientes. Vamos a ver qué dice. Curar la enfermedad de un paciente en la camilla dándole medicina o poniéndole una inyección. ¿Eso es todo? No, 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 no. Si eso era todo, pues, 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 pues me lo habrían dicho antes. A ver, a lo mejor así funciona. Vamos aquí con el chiquito. Vamos a atender al chiquitín. Aquí, aquí, tú, chiquitín. Vamos a más opciones. Y te vamos a meter una inyección sota, bien gachota, gachotota. Pero es necesario. Vamos a ver si con eso le cuenta. Como que ha curado a tres pacientes. James se va a trabajar. Oh, muy bien, James. Échale muchas ganas. Vamos a trabajar duro. Paciente curado. Sí, con todo, perfecto. Perfectísimo. Estamos en plata. Necesitamos continuar a hablar de salud en general con un paciente admitido. Tenemos alguno por aquí, ¿no? Vámonos por acá. Contigo, vamos a más opciones. Presentación. No quiero presentarme contigo. A ti que ya te conocemos. Ir aquí. Vamos a más opciones. No, era en examinar paciente. Examinar paciente. Hablar de salud en general. Ándale. Tomarle muestra a un paciente. No, pues, por ahora no. Y nos vamos a calibrar. Aquí. Vámonos a calibrar esta chiva. ¿Esa chiva o mejor el otro? Vamos a ver si mejor este que es el que más usamos. Ah, no se puede calibrar. Está incómoda por la mugre. Odio la mugre. Fuera de aquí, mugre. A ver, mugre, mugre. Fuera. Ahí está. Vámonos a calibrar. Va muy bien tomarle la temperatura en paciente. Pues, ni modo. Vamos a tener que hacer cosas con algún paciente que haya que... No quería ingresar a ninguno, pero ni modo. Vamos a tener que ingresarte a ti, amigo, que ya te teníamos en la mira. Derivación médica. ¡Ay, ella también ve chispitas! Mejor la metemos a ella. Vamos a ver. Amiga, ¿qué tienes? Derivación médica. Mandar al paciente a la camilla. Pues sí, vamos a examinarla a ella. Dale, Alice. Hermosa y preciosa. Uy, no. Ya está a punto de irse. La jornada laboral de Alice. ¡Uy! ¡Ya! Ya está en oro. Ya está en oro. No prepares camilla. No metas a nadie. Vamos a... Mejor dicho, vamos a preparar la camilla. Tranquila. Prepara esta camilla, ándale. Y prepara la otra también. Y luego preparas esta otra. Sí, ponte a preparar camillas mientras tanto, Alice. ¡O come! ¿Ya has comido? A ver. ¿Dónde me dejó su comida? Su plato de comida. Es a Alice. Sí, estamos en oro. Vamos muy bien. Charla con un paciente. Vente por acá, Alia. No prepares más camillas. Charla con él. Vamos a... Presentación graciosa. Hagámoslo reír. Y luego con él vamos a empezar algo así como más romántica. Ligar, cautivar, confesar. Cautívalo, que eso siempre ayuda. Que eso siempre ayuda. Y de a poquito le vamos a dar un beso para que también ella cumpla aquí su deseo. Tener tres primeros besos. ¡Uy! Vamos por el segundo. Tomar la muestra un paciente. Charlar con un paciente. ¿Sí? ¿No contó? Sí, contó. Perfecto. Ya. No quiero charlar con los dos. Solo quiero charlar contigo. Vamos a más opciones. Romántica y cautívalo. Cautívalo, amiga mía. Cautívalo. A ver, ¿qué pasa? Deja de hablar con el paciente. ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Qué se me va el momento! Esto está increíble y genial y fabuloso. Soy el paciente ahí en medio. Esto está increíble y me gusta. Bien. Bien, Alice. Ya que lo tienes cautivado, vamos a ver. Más opciones. Romántica. Ligar. Elogiar aspecto. Más opciones. ¡Oh, no! Bueno. Hicimos lo que pudimos. Bien, estamos en la casa y miren qué es esto. Qué bonito. Ya se me escapó. La recibe su sobrinita con un abrazo. Alégrale el día. Ándale. Alégrale el día. ¿Qué pasó? Ascendimos y ni siquiera me di. Ni siquiera me había dado cuenta. Preguntar por estudios. Eh, amistosa. Pedir ver atuendo. Preguntar por otro sim. Preguntar por otro sim. ¡Oh, le puedo preguntar por Mateo! A ver si lo conoce. No conoce a Mateo. ¿O sí? A ver. Estefanía, Vicente, Oscar, James. ¡Mateo es un pirata! Se ve guapísimo. Pregúntale por Mateo. Esto es nuevo. Esperen. Esperen. Déjenme leer esto del ascenso, que está buenísimo. Está increíble. Ascenso a tecnóloga médica. A Alice la han ascendido a tecnóloga médica. Perdón. Ahora ganará 14 simoleones más por hora, sumando un total nada menos que de 49 simoleones por hora. También ha recibido la siguiente bonificación. 312 simoleones. Nuevas prendas. ¡Oh! Luz quirúrgica. Dios oscuridad. Ya puede usar la cinta de correr médica para examinar el estado de los pacientes. ¡Oh, sí! Su próximo turno es a las 9. Una hora más tarde porque entraba a las 8. ¡Qué genial! Muy bien, Alice. Nos llenas de orgullo. Lo logramos. ¿Ahora qué necesita para subir? Diagnosticar y tratar con éxito. Ahora sí, a un paciente. ¡Oh! Esto va a estar genial y está muriéndose de hambre nuestra hermosa Alice. Pues tráete a tu querida sobrinita. Vénganse para acá las dos. A donde puedan convivir juntas. ¡Mira, mira! Estefi también viene a saludar. Creo que viene a saludar o se va al trabajo. Ya no sé. A ver, Estefanía, ¿dónde vas? Ah, no. Tú no eres. Aquí, Estefanía. Se parecen. ¡Oh! Contar historia dramática. ¡Ay, ¿sabes qué? Quédate aquí. Quédate aquí. Deja que llegue tu hermana. Aprovecha. Eh, quería saber si has visto a Mateo. De casualidad. ¿A Mateo? ¿Quién rabias es Mateo, tía? Está fabuloso. Me encanta. ¿Le respondió algo? Eh, no he tenido el placer de conocer a Mateo. Ven, justo lo que dije, pero de una forma educada. ¡Qué bueno está esto! Y mira, viene con su hermana. Ay, la miradita, la miradita. Bueno, vámonos a comer algo. Tráetelas para acá. Tráetelas aquí a la parrilla. Vamos a prepararnos algo en la parrilla mientras tanto. Eh, vamos a sentarlas aquí a todas. Vamos a sentarnos aquí en grupo. Aquí. Sentarse y charlar aquí. Ah, pero tráete también a la pequeña. Ya no la integramos. Híjole, pues, pues tráetela. A ver, primero tenemos que charlar acciones. Formar un grupo. Ah, podemos formar un grupo y demás. Irse a casa, cambiar de atuendo. Ah, no, pero tú no, tú no, tú no. Estamos con tu tía. Mira, tu tía solo está con su hermana. Vamos a bromear sobre queso de nachos. Ándale, así te traes a todas. Bromea sobre queso de nachos y vénganse para acá. Y sí, ya voy a dejar este episodio hasta aquí, pero no sin antes mandar mis saluditos. Claro que sí, hay que mandar saludos. Míralos, míralos, hermosas. Vamos a ver, tengo un montonazo. Saludos para Yasmin Mancuso, para Antonella Latorraca, para Daniela Michelle. Uy, que se me van, déjenme seguirlas. Acompaña a tu tía, anda pequeña, que va a preparar algo en la parrilla así bien rico para comer. Para que coman aquí todos. Vámonos acá a la parrilla. Pero deja que lleguen, sí, es verdad, que lleguen primero. Míralas, ahí vienen. Ay, que ya no las veo. Está genial, me encantan los departamentos. Estos me gustan un montonazo, la verdad es que estoy muy a gusto con el resultado de estos departamentos preciosos. Vente a prepararnos, a hacer en la parrilla. ¿Qué vamos a preparar? Una patata asada, ándale, prepárate patata asada. A ver si puede servirle a todas. Mucho mejor, mucho mejor. Pero claro, hermana hermosa, lo que tú digas. Alégrale el día a tu hermana, que es divina y preciosa, Estefanía. Y vamos a llamarle a Mateo. Invita a Mateo a que venga aquí. Vamos a invitar a venir al solar actual. Ah, Mateo, ¿dónde estás mi Mateo? Mateo, Mateo el pirata. ¿Vieron a Rosa? No la vieron, pues en el siguiente episodio la van a ver. Rosa está divina, divina y preciosa. Les va a encantar. Vamos a tener que reconquistarla. Mira a ella preparando ahí su patata asada. No la tires, por favor, Steffi. ¡Ay, te estoy diciendo que no! Es su forma de preparar de la Steffi. Es el estilacho, Steffi. Se me cae, pero son los cinco segundos de regla. ¿O cómo es la regla de los cinco segundos en el suelo? Perfecto, ¿qué calidad tienen? Másteros, másteros. Me los voy a poner. En el piso. Ay, amiga hermosa. Calidad excelente. Ándale, sírvete una ración. Sírvete una ración. Lo podemos poner aquí mejor. Vamos a llamar a comer mejor. Llamanos a todos a comer, ándale. Llamanos a comer y ya me dio el tiempo. Pues nada, vamos a mandar los saludos desde ya. ¿Qué le va a contar algo? ¡Oh, qué genial! Manda mis saludos. Sigo con Sofie Style. Saludos con mucho cariño también para Marta García. Para Tori, para Jesús Sanuesa, perdón. Para Leslie Mejía, para Daniela Lucía Calvillo, para Lisbeth Alcazar, para Andrea Rodríguez, para Tania. Saludos para Joan Arturo, para Paula, perdón, Biota. Hasta España. Hasta España, sí. Ay, no puedo. Con mucho cariño hasta España. Que no me sale el acento. También saludos para Dalia Casana, para Mariela López, para Daniela Rodríguez Martínez, para Alejandra González, para Adriana Montero, para Mariana Ramírez. ¿Mariana Ramírez otra vez? No, ella es Daniela Ramírez, ¿no? Rodríguez. Daniela Rodríguez, me equivoqué, perdón. Para Naira Simón Quiles, para Rocío Saldívar, para Ana Karina Torres, para Alejandro Ruiz, para Karina Castillo y para Isabela Lambertino. Con mucho, mucho cariño para todos ustedes. Gracias, de verdad, por el apoyo que me dan, por el cariño y por sus reproducciones y sus me gusta, que me emocionan mucho y me ponen bien contenta. Con muchas, muchas ganas de seguir subiendo esta serie tan genial. Y ahora sí, ¡adiós! Vamos a ver si viene Mateo. Invítate a Mateo a estar ahí enseguida. ¡Qué genial! ¡Adiós! ¡Adiós! Wogra-chob. Ah, and Fabi. Warba. Aga. Gilnablaj. And Arshaya. Poole. Ooh. Oh, ho. Ah. Ah. Ooh. Huh. Ah. Neb. B-B-B-C-E-R.